Estamos en Plaza de los Milagros en Pisa, Italia, y vamos a disfrutar ahora de uno de los monumentos más emblemáticos de Pisa, que es su torre inclinada. Yo creía anteriormente que esta torre había sido diseñada a propósito con esta inclinación, sin embargo, tenemos la información de que fue un accidente de terreno, si se pudiera decir así, por problemas del terreno que se fue inclinando, y esto pues le ha dado la fama a la torre.